Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas que trae esta edición del Semanario Universidad. En esta ocasión usted puede leer, Lucha por Estado sin religión aún no cala en Costa Rica, según una encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticas para el Semanario Universidad. Según este estudio, el 57% de los costarricenses considera que el catolicismo debe seguir siendo la religión oficial del Estado, y el 61% rechaza las uniones del mismo sexo. Además, crece la tendencia del sexting o envío de fotos sexuales por teléfono. Esto lo puede leer en el suplemento FORJA. También, el Consejo Nacional de Concesiones no aplicará sanciones por deficiencias en la Ruta 27. Además, tres partidos de izquierda disputan la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y Eddie Mora impulsará giras y música costarricense como director residente de la Sinfónica Nacional. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a don Rolando Orlich, del grupo fundador del Foro de Occidente, y don Paul Brenes, también integrante del foro fundador del Foro de Occidente, para profundizar en una información que traemos en esta edición del Semanario Universidad acerca de la situación actual en la que se encuentra el proyecto para construir una carretera entre San Ramón y San José. Les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Es un orgullo y es un gusto estar con usted, Mauricio. Gracias. Con todos los oyentes. Un placer. En primer lugar, don Rolando, cuéntenos cuál es la propuesta que ustedes están haciendo de carretera entre San José y San Ramón. ¿Cuáles son las diferencias que hay con el proyecto que iba a hacer la empresa OAS por concesión? Bueno, lo que nosotros hemos planteado es una propuesta de gestión de cómo hacer la carretera, cómo obtener los fondos para hacer la realidad y cómo ejecutarla una vez que se obtengan esos fondos. Se basa fundamentalmente en el establecimiento de un fideicomiso. Un fideicomiso que es un contrato, un convenio entre el Estado, en este caso el CONAVI, y un ente del Sistema Bancario Nacional. Ese contrato permite a este banco del Estado financiar la obra. ¿Cómo? En un principio se ha pensado, y así están de acuerdo los bancos estatales, en dar un crédito puente, un crédito temporal, para financiar el 100% de la obra. Ya hemos hablado con el Banco Nacional, con el Banco Costa Rica, con el Banco Crédito Agrícola y el Popular. Entonces, una vez que se obtiene ese financiamiento, se arranca la obra, y al cabo de un tiempo, podemos, ya cuando la obra está por terminar, se pueden sacar títulos, valores, al mercado bursátil costarricense, para que inversionistas, como la Caja Costarricense del Seguro Social, operadoras de pensiones, las cooperativas de ahorro y crédito, instituciones como el INSS, y también los propios bancos del Estado, puedan comprar títulos, valores, a ser respaldados con la carretera, y con los peajes que se van a obtener de esa carretera. Es decir que, las propias instituciones del Estado, pagarían el crédito puente de los bancos, y ellos obtendrían, digamos, la devolución de ese dinero, con algún margen de ganancia, a partir de los peajes que se vayan a pagar. Imagínense, claro, es que es una inversión muy segura, porque en esta carretera, que es la arteria más importante de tránsito vehicular de Costa Rica, tenemos un paso por día de 98 mil vehículos de Alajuela a San José, 38 mil vehículos de Manolos, que es por la zona de Barrio San José, hasta Alajuela, de 38 mil vehículos por día, y de San Ramón a Manolos, de 27 mil. Entonces, eso asegura ingresos muy estables, muy permanentes, muy seguros para cualquier inversionista. Don Paul, ¿cuál es la diferencia en costos de este proyecto con lo que estaba planteando la empresa OAS? Bien, en primer lugar, Mauricio, hay que tener presente que con el proyecto de OAS de concesión, no hablábamos de un cambio drástico, dramático, en la configuración de la carretera. Prácticamente era lo mismo que tenemos ahora. El proyecto nuestro tiene una gran diferencia. Está planteando ocho carriles entre San José y el aeropuerto, seis carriles entre el aeropuerto y Manolos, o cruz de la Garita, y cuatro carriles de ahí a San Ramón, en capacidad plena. Todas las estructuras van en esas capacidades. Porque en el proyecto anterior, el último tramo era igual de dos carriles, prácticamente. Con un poco un retoque en la superficie, ¿verdad? Además de eso, nosotros estamos planteando el modelo económico, el flujo de cajas, se estableció a partir de un peaje que sabemos que puede ser pagado por todos los costarricenses para que la carretera siga teniendo ese fin social de 1.200 colones en total. Para alguien que va desde San Ramón a San José y de vuelta, ¿verdad? 1.200 es el pago máximo. Y la otra característica que tiene, además del peaje y de las capacidades, es que es una carretera que tiene un costo de 350 máximo, millones de dólares. ¿Y el costo del proyecto anterior era de...? 705 millones. Alrededor de 700 millones, sí. Es decir, el proyecto anterior iba a costar unos 700 millones de dólares con una capacidad bastante limitada. Se había dicho incluso que podía colapsar rápidamente con unos viajes de 4.000 colones. 4.000, 8 dólares, sí. Y este proyecto cuesta la mitad, tiene más capacidad y los viajes son menores. Sí. Sí, hemos hecho, a nosotros nos han sorprendido mucho los costos por kilómetro carril. Imagínense que la carretera que se pretendía hacer, el costo por kilómetro carril era de 1.700.000 dólares. Y la que se está construyendo en este momento, de Cañas a Liberia, que es una carretera en concreto de 25 centímetros de espesor, en concreto y hidráulico, con el acero necesario, a 3.5 metros de ancho, el kilómetro carril cuesta 482.500 dólares. O sea, 3.5 veces más cara la que iba a ser en asfalto desde San Ramón a San José. Entonces, son las contradicciones que nosotros no entendemos. En la ingeniería, ya en la construcción de esta propuesta, ¿cómo se haría? ¿Igual se haría por un proceso de licitación? Ah, claro. ¿Cuál es el...? Era la otra parte que quería explicar. Entonces, ya teníamos claro lo que es el financiamiento en sí. ¿Cómo se va a ejecutar? Porque un banco normalmente no son expertos en construcción ni ejecución de obra. Entonces, a este fideicomiso va a depender una unidad ejecutora que va a estar conformada por expertos en gestión de proyectos de esta naturaleza, por técnicos expertos en construcción de carreteras, por gente muy capaz en contratación administrativa y por todo el bagaje de personas que necesitamos para que esto se haga bien. Bien, ¿qué vamos a tener de apoyo? Vamos a tener a la NAME apoyando a esta unidad ejecutora, vamos a tener el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Instituto Tecnológico y el Colegio de Ciencias Económicas para establecer protocolos de trabajo. Esta unidad ejecutora, entonces, queremos que sea muy transparente la ejecución. ¿Qué va a sacar esta unidad a concurso? Por medio del fideicomiso, va a sacar a concurso. La construcción en sí, ¿verdad? Varios frentes de obra, nosotros pensamos que esta carretera hay que establecer varios frentes de obra para acortar el plazo de ejecución y una supervisión de obra, que es fundamental que desde el principio esté, inclusive antes de la construcción. Excelente. En el siguiente bloque nos va a acompañar el abogado don Walter Antillón para detallar acerca de y conocer cuál es la situación legal en estos momentos de la discusión que hay en torno a si el gobierno puede negociar o no una conciliación con la empresa y su relación, la relación de esto con el proyecto. Cuando regresemos, de esto es de lo que vamos a hablar en su programa Puntos de Vista. No se vaya, en un instante estamos de vuelta. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos hablando acerca de la situación actual del proyecto para construir una carretera entre San José y San Ramón y la situación de las disputas legales que hay en torno a este proyecto. Para eso, integramos en este momento a nuestro panel aquí a don Walter Antillón, abogado y profesor, integrante del Foro Nacional y continúa con nosotros don Paul Brenes, integrante del Foro de Occidente. Don Walter, ¿cuál es la situación en este momento jurídica de la disputa que existe en torno a la posibilidad de que el Estado concilie con la empresa, pero a la vez también el reclamo que hay de que se declare la ilegalidad del contrato que se había firmado con la empresa OAS? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, esto tiene antecedentes. En realidad, hace bastante tiempo se observa muchas irregularidades en las concesiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, este contrato fue concesionado a autopistas del Valle u otra empresa y la concesión tenía que haber iniciado su labor y sin embargo, este, pasaron años y autopistas del Valle no dio un picazo en el asfalto de la carretera, este, hay a plazos y sin embargo, hubo, pienso yo, básicamente, una gran tolerancia de parte del gobierno, ¿verdad? Este, alegando distintas cosas. Autopistas decía, bueno, es que todavía no tienen listas las expropiaciones y el gobierno decía, es que autopistas tendría que haber empezado este, tramos en donde no hay ningún problema de expropiaciones, etcétera, y el tema ambiental. Y luego se traspasó el... Exacto. Bueno, después de, no sé, este, son como seis, siete años de esto, en vez de simplemente sacar autopistas, ¿verdad?, aparece un sesionario, ¿verdad? O sea, otra empresa que, este, tomaría la concesión usando la figura de la sesión de derechos. Entonces, efectivamente, la sesión se produce. No se sabe muy bien qué pasó entre esas dos empresas, qué hubo allí, si hubo pagos, o... a saber. Pues lo cierto es que en ese proceso, el costo del proyecto creció, creció muchísimo. Naturalmente, el tiempo fue pasando, este, y todo, todo fue cambiado, ¿no?, absolutamente. Y una sesión que es una cosa muy irregular, aunque está en la ley, ¿verdad?, pero bueno, de la ley hay que hablar también. Muy irregular porque cuando se adjudica, este, un contrato en concesión, se examina con lupa todas las condiciones, este, de la empresa, ¿verdad?, en, en, este, comparación con otros oferentes, etcétera. Y no puede ser que unos años después aparece un señor y no hay ningún examen, no hay ningún otro oferente, no hay concurso, ¿verdad?, sino que simplemente él entra y toma, este, el, el contrato. En concreto, ustedes, digamos, ¿cuáles son las razones de ilegalidad que han encontrado en el, en el contrato que, con el cual se alega que ese contrato debería ser anulado de plano? Sí, bueno, hay muchísimas y son muy difíciles, digamos, de detallar ahora. Digamos, para que el público lo entienda en términos generales, como qué cosa de él, de lo que más le llama la atención a usted. Bueno, por ejemplo, este, ha habido, eh, una situación irregular en materia ambiental, y ha sido, este, puesta, eh, de manifiesto, pues, en muchas ocasiones, en el sentido de que, eh, para algunos de los tramos de la carretera, eh, el tema ambiental estaba caduco. No, no, ya no regía más. Y era, tal vez, el, el tramo más importante, ¿verdad? Y, sin embargo, todo eso pasa de lejos. Y lo más grave es que la Contraloría General de la República, que tiene que refrendar la sesión, lo hace. Incluso advierte que hay irregularidades, ¿no? Cada cierto, eh, momento en el discurso del refrendo, la Contraloría dice, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto, ¿no? Eh, y, pero, ellos dicen, bueno, esto no nos toca a nosotros, o esto está fuera de nuestra competencia, o esto tendría que alegarlo. Lo cierto es que, al final de cuentas, refrenda, ¿verdad? A pesar de todas las observaciones que hace. No, don, don Pablo, en ese sentido, digamos, ¿hay alguna, eh, conexión entre la disputa legal y la posibilidad de que el gobierno llegue a un acuerdo, a una conciliación con la empresa, y la posibilidad de emprender el proyecto? Bueno, yo pienso que absolutamente ninguna. En primer lugar, la carretera es un bien de manial, es un bien del Estado. El Estado es el que tiene plena posesión de ella. Simplemente lo que se le estaba dando en concesión a OAS era la administración de los peajes. Pero el Estado no deja de tener posesión sobre el bien. En este caso, la posición del Estado, de que si no se negocia de previo a un arreglo, o empezara la construcción de la carretera, este, se imposibilita. Es absolutamente errónea e inducida al error, ¿verdad? Creo yo. Por una razón muy sencilla. Si en buen derecho diría yo, y bueno, en esto me quito el sombrero a la parte del maestro Antillón, que está en la par mía, evidentemente, si eso fuera cierto, no podríamos empezar a arreglar el puente de la platina. Porque estamos interviniendo una carretera que está en un litigio, desde acuerdos de la posición del Estado. Y tampoco podríamos ni siquiera bacharla o hacer una reparación menor. Porque la carretera está en un litigio. Entonces, eso mismo demuestra que es falso. En este caso, el Estado tiene todo el derecho a tomar el bien. El contrato pasa a una disputa aparte en los tribunales, que en eso ya hay muchas cosas avanzadas. Don Walter lo ha explicado. Pero el Estado puede, independientemente de todo, empezar a construir un proyecto de carretera. Que de todas maneras es de interés público. Debemos ir a un corte. Quédese ahí. Regresamos en unos pocos minutos. Estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos conversando acerca de la situación actual del proyecto para construir una carretera entre San José y San Ramón. Y nos acompañan don Walter Antillón, abogado y profesor integrante del Foro Nacional, y don Paul Brenes, integrante del Foro de Occidente. Don Walter, en estos momentos, ¿qué posibilidades existen para impedir que haya una conciliación entre el gobierno y la empresa OAS, de tal manera que el Estado costarricense tenga que pagar una suma muy importante de dinero, aproximadamente unos 45 millones de dólares? ¿En qué Estado se encuentra y qué posibilidades hay de que haya medidas cautelares, que se impongan medidas cautelares para evitar que se dé ya una situación de hecho? Sí, bueno, hace ya muchos meses en previsión precisamente de que pudiera aparecer allí la iniciativa esta de arreglar o transar, conciliar y, por lo tanto, de pronto pagar una suma del gobierno a OAS. En previsión de eso fue que planteamos las medidas, mucho antes de que empezaran ellos en este tema del arbitraje en que están con la Cámara de Comercio. Las medidas cautelares, como todos sabemos, son procedimientos dirigidos a mantener un estado de cosas, con el objeto de preservarlo en espera de una solución definitiva que vendría a través de la sentencia judicial. Y para esa sentencia judicial, o para ese proceso judicial, ustedes están elaborando una demanda. Exactamente. Hay una demanda. Incluso se prevé más de una. Porque hay gente interesada en reclamar ciertos aspectos específicos. Y eso es una demanda alegando la ilegalidad del contrato firmado con la Cámara de Comercio. Exactamente, sí, sí, sí. Por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes ha estudiado toda la contratación desde autopistas del Valle en adelante y la Defensoría de los Habitantes hizo una coadyuvancia de las medidas cautelares. y tiene una lista enorme de objeciones a esa negociación. ¿Es obligatorio o es un requerimiento para impulsar en la propuesta de ejecución que están haciendo ustedes por la nueva carretera? ¿Es obligatorio que haya, como lo ha dicho el gobierno y algunos medios, que haya una conciliación entre la empresa y el Estado para poder avanzar en lo siguiente? No, en absoluto, en absoluto, de ninguna manera. Ya incluso, Paul lo ha explicado incluso con ejemplos y de todos modos, si uno estudia los principios generales, el Estado tiene potestades, porque aquí estamos hablando de intereses públicos, intereses de la comunidad entera, ¿verdad? tiene potestades de, por ejemplo, decretar una emergencia, en el caso de decir, bueno, esta carretera es una emergencia y la empezamos, y que OAS haga lo que quiera, pero la empezamos. ¿Por qué? Porque no puede esperar, ¿verdad? Sin embargo, uno ha percibido... Adelante. Sí, es que, para regarle algo a lo que señalaba Don Walter, antes del 22 de abril, que fue la fecha en que la Presidenta declaró no sabemos qué cosa, pero que ya no iba a la concesión, nosotros, ella nos había pedido que le enviáramos causas de nulidad absoluta y nosotros le enviamos 10, a sabiendas de que, y teníamos cerca de 100 ya detectadas en ese momento, una era suficiente, le enviamos 10. Entonces, en ese momento, recuerdo que nos llamó mucha gente del gobierno y nos dijeron, pero mire, es que ustedes tienen que entender que hay que negociar, porque si esto lo vamos a los tribunales se va a alargar muchos meses y nosotros le señalamos con la Ley General de Administración Pública en la mano, le dijimos, no señores, el artículo 162 de la Ley General de Administración Pública establece que habiendo causas de nulidad absoluta, simplemente el Consejo de Gobierno toma la decisión de anular el contrato, esto no debió haber llegado al nivel en que está ahora, ni conciliación, ni con la expectativa de derecho que se está en un contencioso como el que don Walter está mencionando, simplemente el Consejo de Gobierno debió haber anulado esta contratación desde hace meses y con eso ya estaríamos en otra etapa. Y el proceso legal para alegar la nulidad del contrato puede ir paralelamente a la construcción de la propuesta que ustedes están haciendo. perfectamente, sí, sí, sí. ¿Por qué uno piensa? No tiene nada que ver, es decir, eso es ajustándole las cuentas a esas autopistas y a OAS y a una administración pública que cometió las faltas y a los funcionarios que incurrieron en responsabilidades, ¿verdad? todo eso no estorba para nada la construcción de la carretera. Porque en esto uno podría pensar que vamos a ver, el Estado debería ser el más interesado en sumarse a la lucha por demostrar la ilegalidad para impedir el pago a la empresa. Pero, uno percibe que más bien hay un interés del Estado en llegar a un acuerdo con la empresa, en quedar bien con la empresa. ¿Cómo lo interpretan ustedes y por qué razón estaría ocurriendo eso, don Walter? Yo tengo la impresión de que se trata de negociaciones. O sea, aquí hay negociaciones entre estas empresas y el gobierno. Desgraciadamente esas son cosas que hay que discutir y ventilar en este país. Porque es que aquí hemos visto cosas muy curiosas que la propuesta que hace un grupo de costarricenses vale menos de la mitad de lo que estaba haciendo esta empresa con mayor calidad, con mayor capacidad de tránsito, con menores peajes, a la vez de que hay una serie de ilegalidades o de acciones o de hechos con los cuales se podría alegar la anulidad del contrato y uno pensaría que lo normal es que el Estado estuviera impulsando activamente estas propuestas. Sí, 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 efectivamente. De aquí en adelante digamos en el caso de que las medidas cautelares no sean aceptadas por el juez contencioso se podría dar el caso de que el gobierno acuerde un pago a la empresa que ese pago se le entregue a esa compañía si después hubiera por la vida del contencioso de un juicio contencioso un fallo donde efectivamente se ratifica la anulidad del contrato ¿es posible pedirle de vuelta a la empresa esos recursos o ya no habría capacidad de hacerlo? No, pedirle es posible claro o sea perfectamente se le puede pedir el problema es que estas empresas en definitiva ¿qué son? ¿verdad? ¿y qué garantías van a dejar ellos cuando reciben un pago de estos? Simplemente desaparecen ¿verdad? El fallo que hubo hace unos días de un juez contencioso donde rechazó la aplicación de alguna medida cautelar implica ya que se cerró la puerta de las medidas cautelares o todavía existe posibilidad? No, el proceso de medidas cautelares está pendiente está en camino desgraciadamente los procesos contencioso administrativos en Costa Rica en este momento están sufriendo demoras tremendas porque son tribunales colapsados es absurdo tenemos un tribunal contencioso administrativo para todo el país claro tiene 80 jueces o algo así pero es que es demasiado se me está acabando el tiempo pero nada más quería entonces terminar con la idea de que aunque haya habido ese fallo eso no implica que se ha cerrado la pelea por las luchas por las medidas cautelares no, no de ninguna manera esto está en este momento en apelación hay una apelación planteada para la integración de la litis o sea están discutiéndose la integración de la Contraloría General de la República en el cuadro litigioso les agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa y la manera en la que nos han aclarado la situación actual de este tema y a ustedes los invito a acompañarnos la próxima semana en un nuevo programa Puntos de Vista aquí en su canal UCR gracias a la a a a a a a a Gracias por ver el video.